Un fuego siento en mi interior Cuando se acerca tu calor Es algo sobrenatural Imposible de expresar Mi alma se llena de paz Que solo tú me puedes dar Es mucho más grande que el mar Me siento volar Comienzo a renacer Entre cascadas de cristal Y el susurro de tu voz Me da aliento y poder Hoy quiero volar Jalas levantar Verme entre nubes Mirar hacia el mar Destellos de luz Sonrisa de azul Amar mi alma La felicidad Tomar mi cruz Sin descansar Mirar pa' esos Deseo volar Ya sé que no es ilusión Las rojas llamas y el ardor Fuego líquido Sentir Que me inspira a vivir En mis venas siento tu amor Tu sangre fluye en mi interior Sin ti no hay flores ni color No hay emoción Comienzo a renacer Entre cascadas de cristal Y el susurro de tu voz Me da aliento Del aliento y poder Dios Hoy quiero volar Volar Las levantar Verme entre nubes Mirar hacia el mar Destellos de luz Sonrisa de azul Amarrar mi alma La felicidad Tomar mi cruz Sin descansar Mirar pa' esos Deseo volar 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 Levantar Levantar Uuuu Respirar Hacia el mar Destellos de luz Sonrisa de azul Amarrar mi alma La felicidad Tomar mi cruz Sin descansar Mirar pa' esos Hoy quiero volar 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 Contigo Dios, contigo Dios, yo quiero, yo quiero, yo quiero volar Deseo volar